Acá estamos con Beatriz Nofal, presidente de Ecoaxis. Beatriz, yo te había preguntado antes del corte, ¿qué pasaba? ¿Una época donde venían los capitales, en un año o menos, o dos años, se llevaban puestas las ganancias? Y chau, digo, también era fácil invertir en la Argentina, pero no era una inversión a largo plazo. Sí, claro, yo creo que en temas de movimiento internacional de capitales hay que distinguir, como vos decís, corto plazo de largo plazo. La Argentina en los 90 desreguló totalmente el mercado de capital para la entrada y salida, y hubo en la Argentina, como en gran parte de los países emergentes, primero una fuerte entrada de capitales, y luego, hacia fines, la mitad de la segunda década de los 90, se produjo lo que Guillermo Calvo llamó un freno súbito en la entrada de capitales, como consecuencia de una serie de crisis. La crisis asiática, después vino la moratoria a la deuda rusa, después vino la fuerte devaluación en Brasil, y finalmente todo eso desencajó en la crisis argentina. O sea, los capitales no solo dejaron de entrar, pero si no se fueron en estampida. En estampida se fueron. Por eso es que a partir del 2000, el Fondo Monetario cambia su filosofía y su visión, y dice que la regulación a la entrada de capitales es buena, para evitar esos movimientos bruscos en entrada y salida de capitales de corto plazo. La Argentina tiene una restricción cuantitativa, a mi criterio es antigua, me parece mucho mejor la restricción que tiene Brasil, que es una restricción impositiva. Brasil a los capitales que se van al año les pone un impuesto de salida, que ahora lo ha bajado, lo ha bajado porque Brasil necesita alimentar la entrada de capitales y estimular de nuevo. Nosotros tenemos una restricción que en principio no afectaría a la inversión extranjera, pero como hay toda una serie de procedimientos, sí la termina afectando. En mi gestión en la agencia yo me encontré con empresas que operan en la Argentina y por ejemplo necesitaban en algún momento mandar plata para sueldos, no para compra de maquinaria, empresas que están con una visión de largo plazo y tenían enormes problemas porque cuando mandaban plata eran sometidas al encaje del Banco Central. Pero eso es otro tema. Yo creo de todas maneras que la inversión que viene a establecerse con visión de largo plazo, la inversión productiva, sea para producir bienes o servicios, esa permanece, son empresas, la Argentina tiene empresas que vinieron desde antes de la crisis del 30, que tienen más de casi, algunas tienen 100 años en el país y otras cerca de estar. O sea, y yo creo que esa inversión es buena para la Argentina, que ha generado empleo, que ha permitido la transferencia de tecnología, muchas de estas empresas son empresas exportadoras. Hoy miremos, la economía está traccionada, el sector industrial está traccionado por el sector automotriz. Todas las empresas del sector automotriz hoy son empresas multinacionales. Ahora, salvo el sector automotor y por añadidura la industria siderúrgica, digamos, ¿hay otros sectores que vos ves dinámicos en este momento? No, no, no. La economía entró en un proceso de estancamiento con alta inflación en el año 2012, todavía permanece, se esperaba que en el 2013 la buena cosecha, el año pasado tuvimos una muy mala cosecha, este año la cosecha va a aumentar, eso traccionara la economía, pero el ambiente, o sea, un ambiente de incertidumbre que de alguna manera está, la alta inflación más la incertidumbre económica están haciendo que la economía no recupere un sendero de crecimiento a tasas moderadamente altas. ¿Y qué habría que hacer? Dos medidas, tres. ¿Cuáles serían las primeras? Bueno, primero hay que atacar la inflación, o sea, necesitamos un plan que tengamos días en lo fiscal, en lo monetario, en materia de política de ingresos para reducir la inflación y eso va a reducir la precesión cambiaria. Hoy las economías regionales están con un problema de competitividad enorme, enorme, y son economías altamente empleadoras de mano de obra en las actividades productivas. Entonces, primero hay que atacar la inflación, eso va a evitar la sobrevaluación cambiaria. Segundo, hay que ir recuperando solidez en materia fiscal, hay que recuperar también superávit al sector externo. Lo del sector externo necesita, entonces tenemos medidas macroeconómicas, medidas estructurales. El sector externo requiere medidas estructurales, se requiere aumentar fuertemente la inversión en energía, en el sector industrial, se necesita aumentar la productividad de las actividades existentes y aumentar la complejidad de la estructura industrial. Sí, actividades nuevas, porque la generación de ingresos de largo plazo de la economía depende de tener una estructura que produzca bienes más sofisticados, mayor valor agregado, un poco lo que hizo Corea, digamos, en materia industrial, que Corea es uno de los pocos países de ingresos bajos que pasó a ingresos medios y de ingresos medios a ingresos altos. América Latina está toda entrampada en una situación de ingresos medios y no logramos converger hacia una situación de ingresos altos, teniendo hoy el momento externo más excepcional de América Latina y de Argentina en términos de términos de intercambio. ¿Y quién la está llevando mejor de América Latina? Yo creo que Brasil, Chile y México, probablemente, y Colombia, son los países que mejor la están llevando, pero claramente Brasil, Chile y México en la delantera. Y por último, yo creo que hay riesgos políticos también. Yo creo que la Argentina necesita mejorar la calidad de la democracia y la gobernanza de las instituciones públicas y privadas. Y necesitamos integrarnos más a la región y más al mundo. Y necesitamos cooperar más con el mundo en temas de bienestar del mundo, de paz, de seguridad. O sea, la Argentina venía haciendo acciones en esa materia y parece que hemos dado un pasito atrás. Ahora, da la impresión, o sea, todos estos postulados macro, como bien vos describías, son fáciles de adherir, digamos. No creo que nadie estuviera en contra, estaría en contra de estos. El tema es, por ejemplo, vos hablás de mejorar las condiciones de la infraestructura, energía y demás, y uno dice, bueno, pero para dar rentabilidad al sector tengo que dar tarifa, por ejemplo. Pero para dar tarifa tengo que seguir aumentando los subsidios, o corto los subsidios. No, yo creo que... O sea, me da la impresión de que el gobierno se metió en una trampa, aún siendo muy benévolo, es muy difícil salir. No, el tema de subsidios se necesita racionalizarlo y controlarlo. Escuché los comentarios que ustedes hacían, digamos, en la previa del programa y realmente, como vos dijiste, hay un problema del modelo de gestión. Y el modelo de gestión incluye la falta total de control y auditoría que se hace con los subsidios. Y en el sector de transporte hemos transferido 27 mil, estamos transferiendo 27 mil, 28 mil millones de pesos. O sea, el monto de los subsidios, si uno toma el conjunto de los subsidios económicos y sociales, que yo creo que los sociales están bien, en tanto, si dan la transición hacia una situación de generación de empleo, porque si no, tampoco es digno vivir toda la vida con un plan de asistencia. Pero es el segundo rubro más importante del presupuesto nacional. O sea, el conjunto de los subsidios económicos hoy están, más o menos, en 80 mil millones de pesos. Es un poco más. O sea, es una cifra muy significativa, insostenible, y más sin mecanismos de auditoría y de control. O sea... ¿Y quién entiende esto? Tenemos medio minuto. ¿Y quién entiende esto? ¿Hay alguien en el gobierno que lo tiene claro? No, yo creo que sí. Yo creo que el gobierno tiene que tener... Me imagino que tanto a nivel de las posiciones de liderazgo como las posiciones estables de funcionarios tienen que tener claro esto. Hay que cambiar el modelo de gestión. Acá se requiere decisión política para hacerlo. No es un problema de conocimiento, es un problema de decisión política. Gracias, Beatriz. Gracias por venir. Nos vamos, ¿sí? Hasta el próximo. ¡Gracias por ver el video!